¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Poppy Playtime. Bueno gente, bienvenidos de nuevo a este jueguecito Poppy Playtime. Como ya sabéis, anteriormente trajimos al canal el episodio 1 completo, lo que es lo que hay hasta ahora del juego, a la espera de que saquen el episodio 2. He decidido traeros un segundo episodio aquí a YouTube, no porque haya nada nuevo, no porque hayan metido el capítulo 2, todavía no está, pero sí que es verdad que por internet, por YouTube especialmente, circulan un montón de rumores, de, digamos, mitos de este juego, y me he tragado algunos de esos vídeos para luego descubrir que son mitos clickbait, más que otra cosa, y decidí darle otra partidita a Poppy Playtime para desmentir alguno de esos mitos, y aparte para enseñar ciertas curiosidades que tiene el juego. La verdad que me daba mucha rabia ver tanto vídeo en YouTube del tema, y que te suban un vídeo entero a YouTube para decir, ¿qué habrá tras esta puerta si vuelvo y la abro y tal? Cuando luego vuelves y resulta que no se puede abrir, y te hacen un vídeo entero para YouTube simplemente para llegar a la puerta y darte cuenta que no se abre. Como clickbait, como, en fin, ¿me entendéis? Yo creo que me entendéis a lo que me refiero. Y me dio por hacer un vídeo desmintiendo todos estos mitos, enseñando algunas curiosidades del juego y demás, y os lo traigo por aquí para que le podáis echar un vistacillo. Por supuesto que cuando salga el capítulo 2 se vendrá también al canal, por eso no os preocupéis. Así que nada más, gente, os dejo abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch, y poco más que deciros, Poppy Playtime, episodio 2 especial sobre curiosidades y desmintiendo mitos, podríamos decir, espero que os guste. ¡Gente! ¡Se viene de nuevo Poppy Playtime! Diréis, coño, si ya te lo has pasado. Varias cosas. La primera, han metido una actualización de casi un giga. Ni puñetera idea de lo que cambiará. No sé si habrán metido algo nuevo o no. Segunda vaina, ¿Recordáis que había cintas en el juego? Había una cinta rosa, una verde, una negra y una naranja. La naranja no la llegué a encontrar por ningún lado. Voy a explorar todo a fondo. Quiero encontrarla. Tengo curiosidad de ver lo que sale en ese vídeo, que creo que es algo bastante turbio relacionado con Poppy. Pero no con Poppy el bicho azul, sino con Poppy Poppy, la muñeca. Y aparte, hay muchos mitos y muchas gilipolleces por YouTube que me ponen de los nervios. Me ponen de los nervios porque te dicen voy a la puerta doble de no sé qué, pruebo con las manos. ¿Se abrirá? ¿Qué habrá dentro? Y te suben un vídeo entero de eso para luego descubrir que no hay nada. Y ahora voy a desmentir varios mitos de este juego. Para que lo veáis, básicamente. Poppy. El mítico Clip Bay Recluse. Sí, pero me jode mucho. Vale, esto es lo mismo. Ah, mira, puedes cargar partida. Bueno, vamos a darle a la nueva partida. Vamos a jugarlo desde el principio a ver si nos encontramos algo nuevo. Bueno, pues estamos de vuelta por aquí con Poppy. ¡Hombre! Poppy. ¿Qué coño? ¿Hay un botón aquí? Poppy, wucky, wucky, when he likes you, he'll never stop. Your friend, wucky. Come, wucky, he'll see you until you pop. Esto, esto yo no, creo que no estaba, ¿no? El botón este. Mira, primera cosa que quiero desmentir. Primera vaina que quiero desmentir. La gente hace un vídeo, y es que me hace mucha gracia, por esta puerta. ¿Qué habrá detrás de esta puerta? ¿Puedo acceder a ella? ¿La puedo abrir? Y ves que suben un vídeo entero. Les ves que avanzan, consiguen la mano roja, y como sabéis, la puerta para volver se cierra. Pero tú puedes meter ciertos comandos que te permiten teletransportarte, traspasar puertas y demás vainas, y hay gente que se viene aquí con las dos manos, ¡pum! Abre esto, y abre lo otro. ¿Qué ocurre? Que se llena la barra, y ya está. No pasa nada más. O sea, se llena la barra, y ahí se queda. ¡Punto! Y hacen un vídeo para eso. Tío, y me da mucha rabia. Los clickbait. ¿Qué habrá detrás de la puerta? Que no sé qué, que no sé cuántas. Pues no hay nada. Ya te lo digo yo, no se abre. O sea, no se abre. No pasa nada. Esta puerta ya está desmentida por un lado. ¿Qué pasa, Poppy? ¿Qué tal? Mira la mano de Poppy. Mira la manita de Poppy. Ven aquí, ven. Dame la mano, hombre. ¿Stateway to hell? ¿Esto estaba antes? ¿Escalera al infierno? Vale, aquí estamos en zona de la caseta esta naranja. ¿Dónde estará esa cinta? Buena pregunta. Pero me gustaría buscarla, la verdad. Fijaos en esta sala, que luego os voy a enseñar una cosa que no me di cuenta cuando me lo pasé la primera vez. Luego lo veréis. Dame esto. Oye, han cambiado... ¿Han cambiado la... ¿Dónde están las piezas? ¿No había una ahí en esta estantería? ¿No está? ¿Qué coño? Mira dónde hay una pieza ahora. Esa pieza no estaba antes ahí, ¿eh? Anda. Primer cambio, ¿eh? Y para eso es la actualización. No me jodas que es para eso. Es que como sea... Mira, mira dónde hay otra. Y mira la otra, ¿dónde está? Anda, cojones. No encuentro la cinta, ¿eh? He de avisar. Dame esto. Vale. Atentos al detalle ahora, ¿eh? Atentos al detalle, que yo no lo vi la otra vez. Fijaos, ¿eh? Mira mi mirilla. ¿Le veis? Hostia, qué mal rollo si lo llego a ver la primera vez, tío. Lo vi cuando edité el vídeo anterior. Y... Ahí. ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Dónde está? ¡Eh! Está aquí. ¡Uy! ¡Suelta eso! ¡Coño! ¡Coge la cinta! Vale, vale, vale. Mírala dónde estaba. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver qué... Qué nos ofrece este vídeo. Que nunca lo he visto. Uf, Rich. ¿Dónde dejaron guardadas las cajas de Hyugi? No lo sé. No sabría decirte. ¿Recuerdas la última vez que alguien limpió este lugar? No. Exacto. Nadie en esta estúpida compañía sabe lo que está haciendo. Ah, te juro que no he visto en una sola caja en su lugar desde que empezaron a llenar la bodega con la porquería del orfanato. Entiendo. Lo entiendo. Es un proyecto tierno y todo eso. Pero por la marca... Pero... Suspiro. Es complicado que me alegre cuando las mujeres vienen con nosotros a quejarse porque no podemos encontrar las estúpidas cajas de Hyugi. Rich. Está bien. Tienes razón. Es por los huérfanos. Pero desearía que hubiera menos cajas. Esto supera mi soportamiento. ¿Eso es una palabra? ¿Soportamiento? Ah, y eso es todo lo que te cuenta la cinta naranja. Bueno. 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 Tenía curiosidad. La verdad que tenía curiosidad por ver lo que... Lo que me comentaba. Gracias chicos por la info. Aquí hay una prueba que quiero hacer con el bueno de Poppy. Ahora la haremos. Quiero hacer una cosita con Poppy. Pero la haremos. De hecho voy a dejarla preparada ya. Voy a dejar esto preparado ya. Vamos a darle una calurosa bienvenida a nuestro amigo. Sé que es Hyggy Buggy. Lo sé. Pero yo le llamo Poppy. Vamos. Atrás de esta vaina para acá. Atrás de esta vaina. Igual se rompe el juego. Ponla por ahí. Ahí. Me sirve. Vale. Y ojo que viene nuestro colega. Ahora viene por ahí. Túmbala. 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 Tumba la caja tío. Adiós. Túmbala. Tráela un poquito. Un poquito. Un poquito. Es que creo que hay que dejarla de lado. Para hacer lo que quiero hacer. Creo que hay que ponerla de ladito. Así. Ahí. 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 Me sirve. A ver Poppy. 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 Hostia. A ver. Si se buguea. No se ha bugueado. Oh. Qué decepción. Qué decepción. Yo he visto un vídeo en el que le buguean. Así poniendo ahí la caja. Y ahora qué. No te cabreas, eh. No te cabreas. Poppy. Poppy. No sé si es que me ha salido mal. O qué. Lo vi en YouTube. Un vídeo en el que tú le pones ahí una caja. Y cuando sale. Es. Pues. Da un salto por ahí. O. Aparece encima de las máquinas. Cosas así. Si te tomas el tiempo de poner muchas. A lo mejor se buguea. Es una. Es una. Es esa larga. La que yo he visto. Es esa larga. De todas formas. Mírale como me mira. Parece un perrillo. Ay. Poppy. Hola. Espérate. No me voy a ir todavía, eh. No me voy a ir todavía. Ay, no. Había por aquí. Aquí, aquí. Creo que aquí no te coge, ¿verdad? O sí. Ah. Soy tu peor pesadilla esta noche. Voy a venir a por ti cuando estés durmiendo. Ay, Poppy. No me lo esperaba eso, eh. Ahí. La voy a dejar ahí. Vamos a ver qué pasa. Hola, Poppy. Poppy. Si te das cuenta, sale cada vez de un lado, eh. Ahí le llevas. Ay, pero no se ha quedado en ningún lado. Ay, Poppy. Espera, cómeme otra vez. Anda. Es que yo vi un vídeo que pegaba un salto. Y esas letras. Pero pon la grande. No, no, no. ¿Qué tiene que ser con esa? Yo no he visto ningún vídeo que pongan la grande. ¿Qué hacía Skate? Sí, le gustaba mucho a Poppy. En sus tiempos libres, en vez de matar gente, pues se dedica a hacer Skate. Hola, Poppy. Hay veces que sale en el medio. Y hay veces que sale como en un lado. A ver. La he puesto muy para adentro, yo creo, esta vez, eh. La he puesto muy para adentro. Espérate. Una vez más. Una vez más. Por cierto, con la actualización esta se comenta que la puerta que hay donde vaya a visitar a Poppy, a la Poppy de verdad, ha cambiado algo ahí. No lo sé. También había mucho clickbait en YouTube. Abro la puerta del final del nivel y me encuentro aquí sin Missy a sus muertos pisoteados. Mentira, mentira, mentira. Hola, Poppy. Poppy. Adiós. Venga, que esta es la última vez y probamos con la caja grande, va. Ay, que lástima. Que lástima. Por lo menos le hemos visto volar antes. Hola. Un abrazo, hombre. Dame un abrazo. Joder. Tanta seriedad. Vámonos, vámonos. Poppy. A ver, ¿qué ocurre? No, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Vale. Así que muy bien. Ahora a correr como unos cabrones. Adiós, Poppy. Adiós. Es que ahí se revienta, sí o sí, eh. Corre. Tírala. Y aquí dicen que hay sangre. Dicen que hay sangre aquí. Yo no veo sangre. ¡Ah, sí! Sí que suelta sangre. De hecho, miran el tubo de ahí abajo. Sí que suelta sangre, sí. Es verdad, mira. En todas las hostias que se ha dado, suelta sangre. Pues no me había fijado en eso, eh. Sí que suelta sangre, sí. Hostia, qué fuerte, eh. Poppy, el maldito, la virgen. No me había dado cuenta de ese detalle. Pero sí que es verdad, macho, sí. Mira, mira, allí se ve. Míralo. No me había dado cuenta de eso. Aquí, esta puerta dicen que ha cambiado algo. Con la actualización. Vamos a comprobarlo. Hasta qué punto será verdad esto. A ver, ¿qué hace esta puerta? ¿Qué ha cambiado? Yo la veo igual. Y aquí dicen que si meten los comandos, puedes atravesarla. Pero es que no hay nada. O sea, no hay nada. ¿Qué es lo que ha cambiado con la puerta? Tanto, tanto con la puerta. ¿Puedo mover el armario? Sí. ¿Qué coño ha cambiado? Yo no veo cambios, ni veo nada. Bueno. Qué decepción. No sé qué... ¿Qué cojones se refieren con que han metido un cambio en la puerta? Y si es que es verdad. Que tampoco lo sé. Es mentira. Pero mentira grande y enorme. Es una mentira como un piano de grande. ¿Algo por ahí? No. No. ¿Ha cambiado algo la puerta? Sí, pues no sé el qué. La verdad. La llave. ¿La han cambiado la llave? Porque otra cosa... No me lo explico, la verdad. Aquí está Poppy. Una caja de juguetes. No, es que yo creo que no... Realmente... Salvo lo de las piezas esas. Que han cambiado de sitio y tal. No sé qué más han cambiado en el juego. Esa actualización de un giga, ¿pa' qué? ¿Para cambiar unas piezas de sitio un giga? No sé. ¿Alguien sabe algún secreto de esta puerta que yo no sepa? ¡Hola, Poppy! ¡Vámonos, Poppy! Dame la mano, ven. Abriste mi jaula, no sé qué, no sé cuántos. Y esto ya me lo sabía. ¡Hala! De nuevo he pasado. Bueno. Ya lo habíamos visto. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¡Popi! ¿Se ha quedado ahí? Que lo vas a petar. Pero si no he hecho nada. Si le he dado así una vez al escape. Ahí. Ahí está. Ahí está. Merchandising. ¿Tiene merchandising y todo? A tomar por culo, chaval. ¿Una camiseta 30 dólares? ¡Ja, ja, ja! Una sudadera 60 dólares. No. Muchas gracias, pero no. Muy caro, tío. ¿Qué dice? ¿Estás flipando o qué? Vámonos, jodas. Pues nada. Hemos desmentido algunas cositas. ¡Hala! Poppy se acabó hasta que saquen el capítulo 2. Ahí te vas a quedar, Poppy. La verdad. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver que básicamente ha sido un vídeo de eso. De curiosidades. Como cuando Hagiwagi o Poppy nos vigila a través del conducto este donde tenemos que poner las piezas. La actualización está de un giga y pico que metieron. Que realmente poco ha cambiado en el juego. Por lo menos yo poco cambio he visto. Lo de la caja con Hagi. Que le podemos poner una caja para que dé un bote. Que no me salió muy bien, pero por lo menos está ahí esa curiosidad. Y luego los mitos. Lo de la puerta esta de las dos manos donde está Hagiwagi en un principio. Ya habéis visto que hay una puerta con dos manos. Pero es que ahí no puedes hacer nada. O sea, yo he visto vídeos en los que la gente vuelve ahí a puesta usando hacks y demás. Como atravesar paredes, teletransporte y demás. Pones las dos manos y no ocurre nada. Es que no ocurre nada. No se abre la puerta, ni hay nada oculto detrás, ni nada. No sé si esto estará pensado para el capítulo 2. Que tendremos que pasar otra vez por esta zona o alguna historia. Pero aquí no ocurre nada. Lo mismo pasa con la puerta del final del nivel. Cuando llegas donde está el armario que hay una puerta muy sospechosa. Tampoco hay nada. O sea, realmente no hay nada detrás de ella. Y la gente te sube un vídeo entero simplemente de esto. Abro la puerta de tal. Realmente no la estás abriendo. Estás comprobando si se abre. Y me da mucha rabia este tipo de clickbait. Y por eso quería traer este vídeo para desmentir todas estas cosillas. Así que nada. Un capitulillo curioso de Poppy Playtime. Y habrá que esperar a que saquen el capítulo 2 para traerlo por el canal. A ver qué tal está. Pero de momento hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Os dejo abajo en la descripción, como siempre, mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, people. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chauvaletes kuguitas.